Estos son los cuatro tipos de inteligencia artificial que existen hasta el momento. 1. Máquinas reactivas. Quizá hayas escuchado de la supercomputadora fabricada por IBM Deep Blue que derrotó al campeón de ajedrez llamado Garry Kasparov. Deep Blue pertenece a la clase más básica de la inteligencia artificial que existe, las máquinas reactivas. Este tipo de inteligencia artificial no tiene la capacidad de almacenar recuerdos ni de utilizar las experiencias del pasado para tomar decisiones. Las máquinas reactivas perciben el mundo directamente y actúan a partir de lo que ven. Su funcionamiento no les exige la creación de un modelo del mundo. Por ejemplo, Deep Blue puede identificar las piezas, hacer predicciones sobre cuáles son los posibles movimientos de su oponente y elegir las mejores respuestas, pero no sabe nada del pasado o de las experiencias que ha tenido en juegos anteriores. Lo relevante de este tipo de inteligencia artificial es su habilidad para hacer la elección adecuada de entre millones de posibilidades, de acuerdo con la situación inmediata que se le plantea. Tanto Deep Blue como AlphaGo, la computadora creada por Google que ha derrotado ya varios campeones, son máquinas que no cuentan con una concepción de un mundo más allá de las tareas específicas para las que fueron creadas. Estas máquinas se comportarán siempre de la misma forma cuando encuentren la misma situación. Esto puede asegurar que un sistema de inteligencia artificial sea confiable, por ejemplo, en el campo de los coches autónomos, de los que se espera sean conductores confiables. 2. Máquinas con memoria limitada. Los coches autónomos incluyen también este tipo de inteligencia artificial, con la cual pueden dar un vistazo al pasado. Esta clase de automóviles tienen la capacidad de monitorear la velocidad y la dirección durante un periodo específico. Estos datos se añaden a la representación del mundo que ha sido cargada en la computadora, que incluye la localización de semáforos, señales de tránsito o las curvas de un camino. Pero, como su nombre lo indica, este tipo de máquinas de inteligencia artificial tienen una memoria limitada. Los datos sobre los automóviles que pasan a su alrededor, en el caso de los coches autónomos, no se almacenan en una librería de información de la cual puedan aprender, como sucede con los conductores humanos que aprenden de la experiencia que han vivido detrás del volante. 3. Máquinas con teoría de la mente. Las personas tienen pensamientos y emociones que afectan directamente su comportamiento, el estudio y la conciencia de este fenómeno se conocen como teoría de la mente. Esta es la principal característica que diferencia a las máquinas que se han construido hasta ahora de las que se desarrollarán en el futuro. Se prevé que este tipo de inteligencia artificial no sólo contará con una concepción propia del mundo en general, sino de entidades precisas dentro de éste, como las emociones y las ideas de las que hemos hablado con anterioridad. Este tipo de reconocimiento ha sido crucial en la formación de las sociedades humanas. Si no entendemos las intenciones y los motivos de los demás, y si no tomamos en cuenta lo que otra persona sabe acerca de mí o del medio ambiente, trabajar juntos es una tarea mucho más complicada si no es que imposible. En este sentido, para que podamos observar a máquinas con inteligencia artificial caminando entre nosotros, éstas deben aprender a reconocer y entender las emociones y sensaciones de quienes se encuentran a su alrededor para adaptar su comportamiento a éstas. 4. Máquinas con conciencia propia. Los sistemas que puedan formar representaciones sobre sí mismos serán el último paso de la inteligencia artificial. Los investigadores no sólo deben saber cómo funciona la conciencia, sino que deben construir máquinas que tengan una. Aquellos seres con conciencia propia conocen sus estados internos y por tanto, son capaces de predecir los sentimientos de los demás. Por ejemplo, somos capaces de identificar que una persona sufre dolor cuando se ha caído, porque nosotros mismos hemos sentido dolor al caernos. Sin embargo, aún estamos lejos de crear máquinas que tengan conciencia de su propia existencia, por lo que los esfuerzos de los investigadores deben enfocarse en comprender cómo funciona la memoria, el aprendizaje y la habilidad de tomar decisiones de acuerdo con experiencias pasadas. Gracias. 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 Gracias.